Hola chicos y chicas bienvenidos a mi canal, espero que se encuentren muy bien el día de hoy les traigo un vídeo que les había prometido hace algún tiempo y me lo han pedido bastante y se trata de cómo hice la cauterización capilar así que espero que les guste y los dejo con el vídeo lo primero que quiero que sepan es que yo no soy experta en cabellos yo no soy estilista, no soy una profesional así que todo lo que hice fue viendo vídeos en youtube y también investigando un poco de algunas estilistas que están en youtube mayormente de llenas rojas que es súper confiable así que les recomiendo muchísimo su canal la cauterización capilar es un procedimiento que se utiliza en los cabellos muy dañados ya sea por el calor de las planchas, secador, por los tintes y es ideal por ejemplo si tienen las puntas abiertas, el cabello bastante reseco y con poco brillo cuando un cabello se muestra dañado es porque se ha estropeado lo que es la cutícula y por lo menos yo lo asimilo o lo asemejo mucho a lo que son las uñas no sé si ustedes la han visto cuando ellas se escaman y se comienzan a debilitar es por eso porque pierden la capa que las protege así pasa con el cabello al perder lo que es esa capa que protege el cabello y que lo mantiene sellado para que los nutrientes se mantengan allí cuando pierde esa capa es cuando se ve debilitado, cuando se ve seco y todos esos nutrientes se van perdiendo lo que hacemos con la cauterización es que ayudamos a que los nutrientes se quedan dentro de las capas y sellamos para que se vea mucho más brillante es por eso que ayuda muchísimo con las puntas abiertas, el cabello dañado, el cabello seco y todo eso en la cauterización capilar hay muchos procedimientos o hay muchas diferentes maneras de hacerlo pero lo que sí es que los productos que vayan a utilizar para hidratar su cabello no necesariamente tiene que ser queratina ustedes pueden utilizar un baño de crema, una mascarilla especial para el cabello o también un aceite ideal para el cabello además de todo esto pueden hacer una mezcla de los que más les guste por ejemplo su baño de crema favorito con un toque de aceite de coco tal vez y alguna que otra mascarilla algo que les guste muchísimo, que sepan que les hace muy bien a su cabello pueden hacer una mezcla y eso les sirve como la crema que van a utilizar para hacer el procedimiento y ahora vamos con el paso a paso lo primero que yo hice fue lavar mi cabello ideal sería que fuera con un champú sin sal pero si no tienen ninguno que no contenga sal pueden utilizar el que tengan luego de lavar muy bien su cabello, lávenlo unas dos veces para que quede bastante limpio van a proceder a quitarle la humedad con la toalla pero lo que van a hacer es que van a frotar su cabello y ustedes saben que yo recomiendo que no hagan esto porque eso hace que las puntas se abran pero en realidad eso es lo que queremos queremos que las puntas se abran o que se debilite esa capa más externa del cabello para que los productos que vamos a aplicar luego penetren muy bien y hidraten el cabello luego que hayan hecho ese paso y que el cabello esté ligeramente húmedo que no esté mojado lo queremos húmedo lo más seco posible es cuando comienzan a aplicar el producto que ustedes eligieron ya sea el aceite, la mascarilla, la queratina, el baño de crema o el conjunto de lo que ustedes hicieron esto lo vamos a aplicar como si fuera un tinte y vamos a comenzar de abajo hacia arriba por mechones no necesariamente tienen que ser tan delgados como si fuéramos a pintar el cabello pero sí de un grosor que puedas trabajarlo muy bien para que entre en todas las capas en este ejemplo lo hice en el cabello de mi amiga que está bastante dañado porque está bastante procesado y utilicé una mascarilla que es de la marca Alicette es bastante, bastante densa pero bastante nutritiva y lo apliqué con una brocha para aplicar tintes lo fui aplicando con la brocha poco a poco y luego con el peine iba quitando el exceso ustedes vieron que cepillé varias veces, que peiné varias veces para que penetrara el producto en todas las capas del cabello así van mechón a mechón hasta que lleguen a la parte de arriba y por supuesto luego de que terminen de aplicarlo todo lo vuelven a peinar completamente para quitar el exceso de producto y que ninguna parte nos quede sin producto luego lo van a dejar reposar en el cabello de unos 30 minutos a una hora y para sellar este producto y es lo que llamamos la cauterización capilar es que debemos aplicar calor para que se sellen todas las puntas con la hidratación que ya tenemos en el cabello en ambos casos cuando lo hice en mi cabello y cuando lo hice en el de ella lo primero que hice fue pasar el secador para quitar el exceso de humedad y que se secara lo más posible ya luego de que hemos quitado la humedad con el secador vamos a proceder a plancharlo cuando lo hice en mi cabello lo dejé lo más seco posible se veía muy brillante, enseguida notan la diferencia cuando secan el cabello y tienen aplicado el producto y luego simplemente dividí mechón por mechón así como la apliqué y fui pasando la plancha les recomiendo pasarla en la temperatura menor posible porque en el cabello tenemos un producto y créanme que lo podemos quemar si no tenemos el debido cuidado y si ustedes quieren pueden colocarle a la plancha o colocarse en el cabello lo que es papel de aluminio solo que en mi caso me pareció muy engorroso, yo tengo el cabello algo grueso así que mi cabello aguantaba con la temperatura bastante baja de la plancha que en mi caso de la mía es 310 simplemente agarré mechón por mechón y lo fui deslizando poco a poco y eso iba por supuesto va a botar vapor porque tenemos algo húmedo en el cabello pero va sellando todas las puntas y ustedes enseguida que pasan la plancha pueden verse las puntas, por ejemplo si tenían puntas abiertas van a estar totalmente cerradas en el caso de mi amiga que tiene el cabello bastante procesado coloqué la plancha en lo más mínimo y lo probé solo un poquito pero ya sabía lo que iba a pasar y es que el cabello donde lo pasara, donde tenía el cabello más procesado por el decolorante se quemaba así que lo que hice fue pensar y dije ok no le puedo pasar la plancha porque su cabello es muy fino y está muy procesado y lo que hice fue que pasé el secador fui dividiendo igual mechón por mechón y utilicé un cepillo y fui aplicándole calor poco a poco enseguida noté que así me funcionaba iba sellando todo lo que son las puntas y iba quedando el cabello bastante brillante y también el cabello enseguida queda bastante bastante suave y eso fue lo que hice en el caso de ella fue aplicándole calor con el secador por mechón y mechón con un cepillo si ustedes tienen el cabello delgado y procesado o bastante delgado les recomiendo utilizar más el secador con un cepillo que la plancha porque lo pueden llegar a quemar aquí ya luego de esto ustedes pueden hacer dos cosas diferentes pueden dejar su cabello así tal cual les va a quedar bastante brillante por lo menos el efecto a mí no me gusta porque al tener el cabello algo graso en lo que es la raíz del cabello sentía que necesitaba lavármelo y quitarme ese producto pero si ustedes más bien tienen el cabello reseco les recomiendo que se dejen el producto así tal cual no se lo laven por lo menos unos tres días y luego ya si se lo pueden lavar normal pero si ustedes tienen el cabello graso les recomiendo que lo dejen enfriar unos 30 minutos hasta que se enfría totalmente ya sea de la plancha o del secador y luego lo procedan a lavar no van a utilizar un champú ni nada simplemente van a enjuagar bastante el cabello hasta que se salga todo el producto y listo cuando investigué sobre ese procedimiento la verdad es que no me imaginé que fuera algo que es sencillo porque no tiene mucha complicación lo que sí es que lleva algo de tiempo el aplicar el producto en todo el cabello luego pasar la plancha y todo eso, secarlo y si lleva su tiempo pero para hacerlo en casa vale mucho la pena recomiendo que lo intenten porque la verdad es que es muy buen procedimiento y es bastante económico hacerlo en casa yo me lo hice y la verdad es que el cabello me ha durado bastante sin embargo tengo ganas de probar con solamente aceite de coco y sellarlo a ver qué tal me queda pero honestamente me ha durado de hecho todavía siento que me ve o que se me ve el cabello bastante brillante lo mejor de todo es que si quieren recuperar su cabello de tintes, de puntas abiertas y demás les va a funcionar excelente bueno chicos hasta aquí el vídeo espero que les haya gustado si tienen alguna duda sobre este procedimiento me la pueden dejar aquí abajo y con mucho gusto se la respondo si sé la respuesta y si no la averiguamos entonces me despido de ustedes y nos vemos en una próxima oportunidad ¡Suscríbete al canal! Chau! 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 Chau!